¡Hola chicos! Bienvenidos a PatryGurumis, yo soy Tris y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo montar a Sara. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer va a ser coger las dos varillas de madera y yo, por ejemplo, como las tengo de color de madera, las voy a pintar con pintura acrílica negra y un pincel. Y lo que voy a hacer es pintar toda la varilla, la pierna evidentemente no es así de larga, pero como todavía no sé qué tamaño voy a dejarle a la pierna, pues la vamos a pintar entera, las dos varillas, y la vamos a dejar secar mientras hacemos el resto. Si tenéis las varillas ya de color negro, pues no hace falta que las pintéis, obvio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que tenemos que hacer es coger lo que es la chaqueta y poner el cuerpo, o sea, ponerla encima del cuerpo, como si fuera una funda para ponerla. Es que se me olvidó grabarlo. Pero bueno, es muy sencillo. Coges la chaqueta y metes dentro el cuerpo y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es asegurar el hilo que nos ha sobrado. Con que lo paséis un poquito, suficiente. Mirad, ahí se nos ha quedado un hilito suelto. Vamos a cortarlo. Y ya está. Cortamos el hilo que nos ha sobrado. Y ya tenemos la chaqueta. La chaqueta no hace falta que la cosáis al cuerpo, porque no va a salir, como va a presión, no va a salirse. Ahora vamos a asegurar el hilo que nos ha sobrado de la mano. Lo remetemos un poquito, hacemos un nudito y listo. No tiene complicación tampoco. Lo remetemos un poquito, solo para que no se nos deshaga la mano. Hacemos un nudito. Y lo volvemos a pasar. Y lo cortamos. Muy bien. Bueno, así es como debe de quedar la mano. Bueno, como podéis ver, en el brazo no tiene ningún hilo, porque se me olvidó dejar el hilo de la... El hilo rosa, para poder coserlo, se me olvidó dejarlo largo y sacarlo fuera. Así que como no tenemos hilo, lo que vamos a hacer es ponérselo, que es muy sencillo. Coges un trocito de lana y lo vamos a pasar a la parte de arriba. Con la aguja, dejamos un trocito suelto y lo volvemos a pasar por el mismo agujero. Ahora de esta manera se queda cogido y aunque estires el hilo, no se deshace. Y ya lo puedes coser tranquilamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a coser el brazo, justo donde quedaba el desigual de haber cambiado el color. Y así ya no se nos nota nada. Y vamos a ir cosiéndolo solo... A ver, si hemos puesto el color rosa claro en la parte de arriba, pues hay que coser del rosa claro al rosa claro. Entonces, coseremos la parte de arriba al rosa claro de la parte del cuerpo y luego pasaremos la aguja al rosa claro de las siguientes dos líneas. No vamos a coser el rosa oscuro con rosa claro porque se notará. Entonces, pasamos la aguja a la parte de abajo del rosa claro. Y cosemos la parte del rosa claro del brazo también. Y así hasta que tengamos el brazo bien cosido al cuerpo. Y recordad que de rosa claro al rosa claro. Y así hasta tenerlo bien cogido al cuerpo. Y así hasta tenerlo bien cosido al cuerpo. Ahora vamos a colocarle la cabeza. Y para ello lo primero que tenemos que hacer será asegurar el hilo, cerrar el huequito que nos ha quedado. Y vamos a colocar el hilo por más o menos donde irá cosido el cuerpo. Bueno, nos ha quedado un poco lejos. Vamos a ponerlo un poquito más hacia adentro. Porque va cogido al cuello, no va cogido a los brazos. Vale, y vamos a ir cosiendo. Una puntada al cuerpo y una a la cabeza. Una al cuerpo. Y una a la cabeza. Y continuamos así hasta tenerla totalmente cosida al cuerpo. Y? Un poco más. Un poco más. Un poco más. lo que vamos a hacer para hacer los ojos será con un compás y un lápiz y fieltro de color blanco vamos a hacer un círculo de 3 centímetros de diámetro de diámetro no de radio los marcamos en el fieltro los dos y ahora o bien lo repasáis ahora con un rotulador negro por todo el borde y le hacéis las pupilas con rotulador permanente negro o lo recortáis como he hecho yo y lo pintáis cuando ya esté recortado lo que mejor os venga a vosotros, yo los voy a recortar bueno ahora que ya los tengo recortados voy a dibujarles la pupila con un, el mío es un rotulador para tela que seca súper rápido y va muy bien porque no se va cuando lo lavas pero si no tenéis lo más fácil es coger un rotulador permanente negro que es igual, tampoco se va a lo mejor se queda un poquito más claro cuando lo lavas pero no se va del todo y va muy bien también cuando ya tengamos las pupilas cogemos un papel o una libreta o lo que tengamos la ponemos encima y vamos a ir repasando todo el borde con el mismo rotulador delgadito, el borde tiene que ser lo más delgadito posible vale, lo vamos a repasar varias veces para que se quede bien negro no se nos quede así borronado y blancuzco porque queda feo tiene que quedar bien definida la línea del ojo ahora nos vamos a los pies lo primero que tenemos que hacer es asegurar el hilo que nos ha sobrado como siempre cerramos el huequito que nos ha quedado y perdemos el hilo vale, lo aseguramos y lo cortamos así y ahora lo que vamos a hacer es coger nuestras varillas y meterlas por el anillo mágico o por la última vuelta que nos ha quedado del zapato hacemos un poquito de presión que esto cuesta un poquito pero solo un poquito tampoco cuesta mucho lo remetemos y lo dejamos así y ahora para que no se nos salga el palo porque obviamente solo está metido le vamos a poner pegamento de contacto o super glue o loctite no sé como lo llamarán en vuestro país o en vuestra zona le vamos a poner pegamento de este que huele super fuerte todo alrededor de donde está el palo y la tela y se va a quedar super duro y no se va a separar a no ser que lo rompas o que lo partas vale, se va a quedar super cogido y ahora lo que vamos a hacer es más o menos medir cuanto queremos que tenga de pierna y con unos alicates con unas tenazas lo cortamos vale, y yo para que entre bien porque al haberse quedado así chafado para que entre bien por el cuerpo del muñeco o del amigurumi le hago punta a la madera y así entra muchísimo más fácil y para que tampoco se nos desmonte y se nos salga el palo del cuerpo vamos a volver a poner loctite otra vez con super glue todo alrededor del palo para que se quede bien cogido y haremos lo mismo con la otra pierna ahora vamos a coger alfileres y vamos a marcar lo que sería la cremallera del cuerpo así con alfileritos bien juntitos haciéndonos una línea recta y luego con lana de color negro bordaremos la línea y vamos a ir quitando los alfileres a medida que vayamos bordando la línea ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Para hacerle el pasador de la chaqueta vamos a coger el centro de color rojo y vamos a recortarle un triangulito con la punta cuadrada. Vamos midiendo y vamos viendo que tamaño nos va a quedar bien para que no quede una cremallera exagerada. Y quede más o menos como la fruta. Vamos recortando un poquito y vamos mirando a ver como nos queda. Cuando ya la tengamos, que sea esa la que nos guste, pues listo. Para hacer el pelo usaremos fieltro de color negro y juntaremos dos piecitas para que quede más o menos similar. Y vamos a ir recortando la forma. Tiene que tener tres puntitas, así muy feas, porque la muñeca no está muy bien dibujada y está así un poco de cualquier manera. Entonces no tienen que ser simétricas ni nada. Son así puntas, así arreo y ya está. ¿Vale? Y vamos a ir midiendo también y viendo a ver qué tamaño nos va a quedar bien para el pelo. Si nos queda exagerado, pues lo hacemos más pequeño. Así. Vamos a ir probándolo. Ahora vamos con la capucha. Lo primero que vamos a hacer va a ser pasar el hilo o la lana hasta un lateral, porque desde la línea que nos ha quedado del cambio de color, esa la vamos a dejar justo en la nuca. Esa no se nos va a ver. Y lo que vamos a hacer es poner la lana en un costado, porque hay que coserle la capucha en los hombros. Vale, para que se vea cuando la muñeca tiene una capucha súper exagerada, pues hay que coserla en los hombros para que se pueda ver bien y se aguante. Entonces vamos a ir cosiendo toda la parte rosita claro. Y vamos a ir pasando el hilo de hombro a hombro hasta que se quede bien cogida, pasando por la nuca y cosiéndola bien, bien cosida a la cabeza. Y vamos a ir con la capucha. Ahora vamos a ponerle la punta del gorrito al gorrito. Es muy fácil, pasamos la lana que nos ha sobrado al hacer la punta y vamos a pasarla por el centro del gorro varias veces de abajo a arriba. Y cuando ya lo tengamos aseguramos los dos hilos que nos hayan quedado y el que nos ha quedado de hacer la primera fila. Y ya está. Vosotros aseguraros de que se quede bien cogido para que no se deshaga y ya está. Vosotros aseguraros de que se quede bien cogida. Vosotros aseguraros de que se quede bien cogida. Ahora le colocamos el gorrito Bien metidito, bien colocadito Y le doblamos la parte de delante No todo va doblado, va solo la parte de arriba Y de delante porque atrás tiene que cubrirle completamente la cabeza Vale, se lo echamos un poquito más para atrás Se lo vamos a colocar de manera que se parezca bastante a la foto de Sara Y luego le colocaremos los ojos también tapados un poquito por el gorrito Lo colocamos bien y cuando ya veamos que está Lo dejamos Aún hay que coserlo a la cabeza Antes de coserlo a la cabeza hay que colocarle el pelo Antes de coser el gorro a la cabeza hay que colocarle el pelo Y los ojos para asegurarnos de que nos queda bien tapadito todo Vale, le vamos a colocar en la punta de abajo del pelo Silicona caliente y lo vamos a pegar Y hacemos lo mismo con el otro pelo Ahora vamos a colocar los ojos Así que vamos a cogerlos con mucho cuidado O con pinzas para no quemarnos Y vamos a ponerle silicona Bien por el borde porque tiene que quedar bien pegado Así, bien de silicona, que quede bien relleno Y lo colocamos con mucho cuidado Muy cercano al sombrero, al gorro Vale, hacemos lo mismo con el otro ojo Cuando ya estén los ojos bien pegados y colocados Vamos a ponerle el sombrerito O el gorrito, perdón Un poquito así hacia adelante y que tape parte de los ojitos Un poquito Que tiene que tapar más de un ojo que de otro Vale, la marcamos bien el gorrito Tiene que quedar así un poco suelto Ponemos bien la puntita Vale, y le damos formita al gorro así para que tape los ojitos Ahora vamos a colocarle en la punta del pasador Un poquito de silicona Y lo pegamos en el centro de la raya negra Que será nuestra cremallera de la chaqueta Ahora que ya tenemos toda la carita montada Vamos a asegurar el gorro a la cabeza Para hacerle la boquita lo primero que vamos a hacer es marcarnos la forma que tiene con alfileres Cuando ya la tengamos bien marcada Con lana de color negro Vamos a bordarle la boquita Y quitando los alfileres a medida que vayamos cosiéndola ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora solo nos falta darle un poquito de color a la carita que tiene Sara Porque tiene unos coloretes bien bonitos Y redonditos Entonces vamos a coger un bastoncillo de los oídos Y con colorete vamos a marcarle bien redonditos los dos colores Bueno chicos, pues así es como queda Ya podéis ver todos los detallitos La capucha Se la podemos así amorcar un poquito El gorrito también La punta esta si no se os pone recta la podéis planchar Y ya veis como queda, es muy fácil de hacer Un poquito pesada de tejer Pero el resultado queda precioso Es una muñeca muy bonita Yo estoy muy contenta del patrón Y espero que os haya gustado a todos tanto como a mí Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales Suscríbete 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 Y dale al like